Oye, ¿están cansados ya? Ojalá que no Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir A San Rafael de aquí Es ese ritmo de mi cumbia que te va a mover La tecla cumbia que te traigo te daré el placer Para que muevas tu cuerpo en la cabeza en los pies Y ahora que estamos bien, empieces repitando Hey, hey, hey Oh, oh, oh Hey, hey No me dejes sola Es el revampo si es para toda la bola Ahora Si vienen a bailar Nos vamos a gozar Si vienen a dormir Pasando fuera de allí Porque esta canción No es para ninguno Si aún no estás sentado Tirando así a un lado Baila, baila sin parar No hay tiempo de descansar 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 ¡Suscríbete al canal!